Bienvenidos estudiantes de guitarra, el día de hoy vamos a continuar con esto de los modos griegos voy a darles dos patrones que los pueden utilizar en otra octava y van a tener cuatro patrones para practicar el modo mixolidio voy a darles algunos tips de teoría y voy a decirles tres canciones super famosas que ustedes conocen y van a agudizar su oído para que conozcan más de este modo mixolidio bueno empezamos con los patrones fíjense bien en el diagrama este que les pongo en ese patrón la cuerda de abajo es la cuerda sexta la digitación se las dejo a su criterio como quieran, pero si quieren copiar mis dedos aquí, pues excelente en la sexta cuerda van a tocar el traste voy a decirles trastes lo azul es la raíz o la tonalidad en la que estamos en este caso estamos utilizando la escala de sol mixolidio y el 7 ese que ven en rojo o en rosa no se que es pues viene siendo su nota característica el que es su séptima tocamos traste 3-5 bajamos a la quinta cuerda y tocamos traste 2-3-5 bajamos a la cuarta cuerda y tocamos 2-3-5 bajamos a la tercera cuerda y tocamos 2-4-5 5 bajamos a la cuerda 2 y tocamos tocamos traste 3 traste 5 y 6 y bajamos y tocamos traste 3 y 5 ya nos regresamos por ese camino bueno apréndanse ese patrón recuerden que estos patrones estas escalas como todas son alfabeto y ya después depende de ustedes crear su vocabulario sus sílabas sus palabras ya sus poemas aquí pueden por ejemplo pueden hacer de aquí cosas así lo que quieran ya depende del ritmo depende de lo que estén haciendo bueno vamos al siguiente patrón lo vamos a hacer traste 3-5-7 bajas a la sexta cuerda 3-5-7 bajas a la cuarta cuerda 3-5-7 lo mismo bajas a la cuerda 3 y haces 4-5-7 bajas a la segunda y haces 2-6-8 bajas a la primera y haces traste 5-7 y el 8 y te regresas por donde mismo para que la practiquen crean su vocabulario ok porque les digo que pueden ser cuatro patrones porque miren este punto es este que está aquí si tienes guitarra acústica también lo puedes hacer pero ya no lo vas a poder así hacer aquí te quedas aquí y haces lo mismo aquí y lo mismo con este patrón aquí y a crear tu vocabulario también aquí hay patrones que los puedes hacer pero pues con esos con esos tienen ya si ustedes quieren chequenle más por aquí verdad ahora un poco de de teoría ya les di algunos tips de práctica un poco de teoría estos modos parten todos de una escala de una escala mayor verdad y este viene siendo el quinto grado pero veanlo como les digo como una escala nueva o una inversión de una escala mayor y que la empiezas en su quinto grado cuando tengas una escala mayor lo único que le haces fíjense bien esa es su séptima en lugar vamos a voy a tocar la escala de sol mayor lo único que hago con su séptima la hago bemol y aquí en este caso en lugar de fa sostenido fa natural ok lo mismo lo puedo hacer para la escala de do si estoy aquí este es su séptimo grado lo toco así y fíjense bien esta nota está en el en el sol en el do séptimo dominante fíjense bien esta si estamos en sol este fa lo encuentras aquí ya está ya como que están sintiendo verdad el modo este mixolido ya lo conocen no posiblemente es una escala ah bueno lo pueden hacer eso con cualquier escala ahora es importante saber su categoría o su cualidad es una escala mayor o dominante se le dice porque esto es lo que hace lo que lo hace ser dominante su grado característico ya lo vimos el séptimo grado cuando hagan una regla traten de resaltar siempre traten de resaltar ese que salga entonces se usa para acordes séptimo dominantes acordes novenas ya tiene su séptima no es dominante con nueve hablo así un poco de corrido porque ya he explicado intervalos ya he explicado grados ya he explicado si no has visto eso pues me puedes preguntar y te doy un video de donde tengo toda esa información ya lo he explicado ahora armonización que es eso para que me sirve bueno me falta me falta los acordes 13 puedes usarlos para eso aquí está el fame y acordes sus séptimas sus sus cuatro sus cuatro ese sería el sus aquí el do bueno eso de la armonización para que me sirve bueno esto viene de una escala madre si como como encuentras la escala madre ahorita vamos a la armonización porque nos va a servir por ejemplo cuentas una cuarta hacia arriba si tienes sol sol así do uno dos tres cuatro si estás en do pues cuentas do re mi fa uno dos tres cuatro si te fijas si empiezas la escala aquí si la empiezas aquí la nota que te queda abajo esa es la escala madre en este caso pertenece a la escala de dos si yo estuviera aquí en do fa ah ok fa su escala madre es fa si estoy en re su escala madre es sol por qué por qué estamos en el quinto grado entonces esta escala de sol mixolidio pertenece a la escala de do ahora eso de la armonización te sirve cuando sabes pues ya la escala a la que pertenece y pues ya sabes los acordes que tiene esa escala por ejemplo yo ya sé que en la escala mayor pues su primer acorde es mayor menor menor mayor mayor menor entonces ya partiría de aquí de aquí le empiezo la escala o la armonización el primer acorde de la escala ya armonizada me quedaría un mayor séptimo o dominante ¿no? o el luego el segundo acorde sería menor séptimo luego el tercer acorde sería menor séptimo con quinta disminuida luego el cuarto sería un más siete luego el quinto sería uno menor siete y así menor siete acordes del escalero y luego el último más siete dice ahí bemol porque así es la característica del séptimo grado es bemol ¿no? no que el fa vaya a ser bemol y el sol regresamos aquí ya que sabes la armonización para crear las progresiones si te digo que una progresión utilizada para el acompañamiento de esta canción es la uno siete como está aquí pues tú ya vas a saber pues que vas a tocar el uno y el siete me imagino que han escuchado eso ya saben lo que lo que sigue ¿no? y no vayan a tomar mucho ¿por qué? porque se les van a confundir los modos ¿no? les pido un favor denle me gusta al video ¿no? para que se recomiende más ¿no? pues esta es una ya entramos a las canciones famosas que usan el modo mixolidio tequila pues esa es una una muy famosa y esta es la progresión de hecho está en otra tonalidad pero creo que está aquí en mi bemol creo no me acuerdo pero yo la puse en sol porque estamos trabajando en sol puedes utilizarla así en este caso la progresión con sus acordes naturales ¿por qué? porque vas a dar la nota séptima tú en la escala ¿no? primero lo puedes tocar también puedes tocarlo así o a veces dependiendo de la canción lo puedes hacer el mag mag 7 pero es más usado así y luego aquí pues lo toco despacio porque no va a ser que detecta luego las canciones y te pone un copyright y te dice oye ya lo toco un poquito ¿no? es para ejemplificación luego hay otra también muy famosa que está en otra tonalidad pero aquí en esta tonalidad sería en la tonalidad de sol mixolidio bueno ahí está ahora hay otra que se llama Sweet Home Alabama también y hay muchas más pero ya más o menos están sintiendo están viendo cómo es el modo mixolidio este Sweet Home Alabama en algunas partes trae esta sensación ¿no? este modo mixolidio y por ejemplo cuando empieza a cantar da la nota de hecho ahí es su primera nota creo trae esa y en la introducción trae a veces le meten la nota de Fa por ahí una segunda guitarra la de Tequila creo que esa sí está toda toda en modo mixolidio y la otra de Pretty Woman los riffs las introducciones todo eso porque empieza y ahí se hace sale del modo mixolidio pero inicia con modo mixolidio como les digo estos modos son como para crear ciertas atmósferas ciertos feelings ciertas sensaciones ¿no? y luego ya se cambian o puedes intercambiar modos puedes pasar de un modo puedes pasar a otro modo por ejemplo luego vamos a ver ejemplos pero se pueden intercambiar modos en un solo acorde pero bueno espero que les haya gustado que practiquen mucho modo mixolidio y no vayan a tocar mucho la de Tequila porque o no vayan a tomar porque luego se les van a a cruzar los modos ¿no? hasta luego nos vemos